Residentes en el sector Vistalvalle, en este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles y otras demandas, ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Lamentablemente la situación es cada vez más precaria, más preocupante, porque tenemos calles que por años han seguido intransitables. En el sector Gregorio Luperón, segunda etapa, en los demás sectores, Salvador Teng, Manhattan y demás sectores. Entonces las autoridades, llámese el ayuntamiento, la gobernación, pues nos han dejado esperando, así como estamos esperando también el mismo senador que intervino cuando hicimos aquella actividad sobre Río Bijao para la construcción del puente, que ya escuché que el gobernador decía que estaba aprobado, pero no vemos que se inicia el trabajo. Nosotros estamos también denunciando que la situación de la basura, cada rato dura más de una semana para botar la basura. Viste Valle ayer, no sé si ya comenzaron a botar la ONU, más de una semana basura, pues lo quiero. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.